¿Qué seguimos? Oye, vamos a ver si voy hasta aquí, el, 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 no, como siempre el nombre de él se me va completo, eh, el cuarto de Tula, el cuarto de Tula, buenas noches. Mira que yo voy a hacer trabajo leyendo el Tula, mi hermanito, ¿cómo está la cosa? Oye, ahorita te estuve llamando ahí, pero pensé que estaba... Oye, disculpa que ahorita... Sí, sí, no, lo que pasa es que tenía el micrófono apagado y no me había dado cuenta. Oh, ya, ya. Saludarte y, y darte las gracias por tu programa. Bueno, gracias, gracias a ti también por estar aquí con nosotros. Cuando él acabo de... No había visto el video ese, no había visto el video de... ¿Cuándo has visto? De esta... Porque... Miedo de la risa. Pero te digo más, te digo más. Si te fijas, si te fijas en mi canal, antes de este problema de los Pichiboy con Eliezer, yo tengo un video de hace meses donde yo denuncio de que él es lo que es, lo que dicen ellos, que él trabaja para la gente en Cuba. Y yo te lo dije el día, el primer día que salí aquí contigo. Te lo dije, te dije. Yo te puedo probar que ellos todos trabajan para la seguridad del Estado. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, sí, sí. Y esa gente tiene razón, fíjate. Yo soy aquí de la vieja guardia, posiblemente antes que tú. Yo estoy en el 80. ¿Me entiendes? Y los Pichiboy, es verdad que ellos hacían denuncia desde los 90. Por allá, cuando llegaron ellos. No, no tanto, no tanto. No, ellos empezaron como en los 2000, 2002, 2003, 2004. No, que va, más para arriba. No, 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 no. Ellos nacieron en los 90. No, no, ellos están, ellos son de, a mediados de los 2000, a mediados de los 2000, empezaron ellos. Más o menos 2005, 2006, 2007, por ahí. Yo creo que 2005 para arriba, 2005 para arriba empezaron ellos. Lo que quiero decir es que yo los escuchaba a ellos. Ah, no, sí, sí. Los que llamaron a Fidel. ¿Tú te acuerdas cuando llamaban? No, pero eso no fue ellos. Eso no fueron ellos. Los que llamaron a Fidel fue Enrique Santo. Ah, Enrique Santo. Yo pensaba que no eran Pichiboy. No fueron ellos. Fue Enriquito Santo, Enrique Santo y yo fue herrero cuando aquello, que era el sol de la mañana. Tiene razón, sí. El sol, el sol 95, el sol 95, que yo estuve en ese programa con ellos. Estuve en ese programa cuando yo, cuando yo era, cuando yo hacía reality show y esas cosas, mi programita de YouTube aquel de aquel entonces. Se llama, se llama Bates Habana. En aquel entonces era Enrique Santo, Enrique Santo con Joe Ferrero, que ese era el número uno de la radio aquí. Tienes razón. El número uno en Miami en aquel tiempo. Tienes toda la razón, sí. Y ellos vinieron después de 2006, 2005, 2007. Por ahí más o menos que vienen ellos con el lío de hacer doblajes de películas, aquello de 300 y eso más o menos. Por ahí fue que ellos empezaron los Pichiboy. Cuando aquellos eran comediantes, hacían doblajes. Después de YouTube se les ponen las reglas del copyright y ellos tuvieron que dejar de hacer esas cosas y se dedicaron a hacer videitos de eso, pero ya enseñando medio culito, medio estética. Yo tengo varios videos descargándose la fuga a los Pichiboy. Porque de la forma que ellos hacen humor, cualquiera levanta presión. Ellos están usando la fórmula que nunca falla. Saca un poco de teta, un poco de culo, un poco de eso. Eso van todos los hombres para allá a josearle el culito a los muchachos y eso, que eso se llena ahí. Eso es real. Es que tienen talento, son talentosos y este... No creo, no creo que sean talentosos. Están usando una fórmula que funciona. Una fórmula que funciona. Fíjate que hasta para vender tus carros se ponen una mujer excusa. Si funciona la fórmula, si funciona la fórmula es que tienen talento. Pues buscaron la fórmula para hacer la que funcione. Yo lo que no tengo es capital. Porque si yo hiciera, yo se lo he dicho a Felipe, si yo hiciera los deditos míos que llevan en el carro con una muchacha al lado mío, meneando el culo, a nadie le iba a importar lo que yo dijera. La gente lo que iban a ver el video y se me iban a llenar los videos eso con una mujer meneando el culo. El problema es que no tengo el recurso para poderle decir a una muchacha cuánto tú me cobras porque tú me bailes tres minutos aquí, cinco minutos. Y eso es lo que ellos hacen de una forma u otra, ¿me entiendes? Desafortunadamente eso es lo que vende. Eso es lo que vende hoy día. Eso es lo que la gente quiere ver. ¿Me entiendes? Pero oye, una cosa que te haría de decir, cuando tengas tiempo, pásate por el canal y mira el último video que acabo de... El problema es que yo te estaba buscando, ahora mismo te estaba buscando, no lo puedo, no sé cómo buscarte, no me parece. Para el cuarto de Tula hay un millón de cuartos de Tula, sé. Porque acuérdate que tú tienes el nombre de una canción. Yo no sé cómo es que... Pues te estaba buscando ahorita mismo para ver que me dices, no, para los videos. Y yo decía, ¿cómo coño yo lo viro a él si no tengo cómo verlo? El problema es que hay millones de gente con cuartos de Tula, ¿me entiendes? Pon entonces traición a la patria y al pueblo de Cuba. A ver, mira, aquí está, aquí está. Ellos empezaron en el 2006. Aquí está, aquí está lo de ellos. Mira, te lo estaba buscando. Oye, espérate, déjame leer esto un momentico, un momentico. Lienza, Lienza, Lienza. Oye, Lienza, saludos, Lienza. Golazo, golazo, golazo. Dice, patria y vida sin bloqueo. Ninguno puede, ningún pueblo debe estar bloqueado por nada, ni por nadie. Así mismo es, Lienza. Claro que sí, claro que sí. Así mismo es, gracias, mi amor. Lienza, me imagino que sea una mujer, ¿no? Lienza, Lienza, gracias, gracias. Mira, aquí estaba mirando los Pichiboy, los Pichiboy. Déjame ponerle información para que vean en cuándo fue que empezaron ellos, en el 2006. Por lo menos este canal, no sé si... No, pero tienes razón, yo me equivoqué con Ferreira. No, 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 Lienza. Así salimos todos de la duda, así salimos todos de la duda. No, pero tienes razón. 2006 empezaron él. Sí. 2006, en el 2006. Quiere decir, déjame buscar el mío, el mío cuando fue que yo empecé, el de Valdez Habana. Déjame ver si lo encuentro ahora rápido, un momentico. No, dale, sigue hablando, ya te digo, ese es el problema, no... Sí, sí. No, no, pero tienes razón, la llamada de... A Fidel y a Hugo Chávez también se lo hicieron. A Hugo Chávez también. Hablaron con Fidel y hablaron con Hugo Chávez. Con Hugo Chávez, sí. En aquel tiempo eso era un programazo. Ah, pues oye, y me acuerdo que... Entregue el poder, dictador y... Y no sé qué fue lo que dijo Fidel, Maricons... Mariconsón. Mariconsón, una cosa esa lo dijo Fidel. Le decía a Fidel y decía, sí, dime, dime, Chávez, dime. Sí, porque supuestamente estaban hablando con Chávez, ¿no? Ellos se creían... Era Chávez llamando a Fidel. Y le decía a Fidel, tú recibiste la carta que te envié. Exactamente, así mismo es. Y le decía, sí, dime, dime, sí, te oigo, te oigo, Chávez, dime. Mira, aquí está. Yo empecé aquel canal en el 2008 y ellos empezaron en el 2006. Dos años antes que yo. Dos años antes que tú. Dos años antes que yo. Yo empecé en diciembre del 2008 y yo... Ah, no pude verle, no me acuerdo del que parte. Mira, pero tú llevas rato ya en la farándula. Sí, pero este canal era más de video familiar, en fiestas, jodederas y esas cosas. Y yo mismo lo jodí. Yo mismo lo jodí porque yo empecé a hacer un reality show con una muchacha que se llamaba Giselle. Giselle y los videos estaban buenísimos. Yo estuve con Enrique Santo. A ver si los encuentro aquí mientras tanto estamos hablando aquí. Yo estuve con Enrique Santo y todo. A ver si salen los videos populares aquí. A ver, a ver, videos populares. Déjame ver. Inicio, vamos a buscarlo en inicio aquí. A ver si sale aquí. Mira, yo hice estos videos con ella, con esta muchacha, ¿no? Esos videos eran muy populares. Déjame ver si salen los de Enrique Santo. Cuando yo estuve con Enrique Santo. No, no lo veo aquí. A ver. Giselle. Mira, entonces tú llevas rato ya. Sí, sí, llevo rato. Llevo mucho tiempo en esto. Llevo mucho tiempo en esto. Llevo años en esto. No me sale aquí. No sé cómo buscarlo ahora mismo. El reality show aquí. Ya te digo, mira. Este video tiene 43 mil vistas. No, estos videos eran súper populares. Con esta murenita que estaba bailando hoy. No sé si lo pueden ver. Sí, 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 sí. Esta murenita. Eso era un show. Esa muchachita era un show. Eso es ahí en Miami, ¿no? Eso es Miami. Aquí en Miami. Esa que sale bailando. Esa que era mi esposa. La que era mi esposa. La que era mi esposa con la que yo vine. Y esta era la esposa de un amigo mío. ¿Me entiendes? Y así. Eso era un guarrachera fiesta. Eran cosas. No éramos políticos ni un carajo. No éramos políticos ni un carajo. Bueno, yo empecé. El cuarto de Tula yo empecé en el 2011. Pero tampoco era de política. No era nada. Yo salía en el coche con una peluca. Cantando canciones de artistas famosos. Tú le metes al canto, entonces. ¿Eh? Tú le metes al canto. No, no, no. ¿Qué va? Joderera. De eso se trataba. Lo que voy a hacer es que en el privado, en el privado, por mandarme un link del video, un link de algún video, y ahí lo puedo abrir. Porque yo estuve buscando el cuarto de Tula y no me aparece un toco. Oye, espérate un momentico. Déjame leer lo que dice aquí. Golazo, golazo, golazo. Eliezer es un peligro para todos los cubanos. Él pide embargo, bloqueo, bloqueo, agresiones contra Cuba. Él se enriquece con el dolor y las carencias de la familia, de la familia, no, de la familia, de tu familia, y de todo el pueblo cubano. Así mismo es, Inmar. Así es. Así mismo es. Mira, lo peor de todo es que esto no es nuevo. Esto es muy viejo ya en esta ciudad. Muy viejo, viejo, viejo en esta ciudad. Los únicos sabrosos son los más recientes. Estos son los padres. ¿Tú sabías que él era pareja de Iliana? Sí, eso me enteré aquí. Un día alguien me lo dijo que fue pareja de esa muchachita. No lo sabía, pero una vez aquí alguien lo comentó. Y tú no sabes, y tú no tienes el video donde ella sale hablando de él, diciendo que él es tremendo de carajo, que él nunca había estado preso en Cuba 46 veces, ni nada de eso, que donde él estaba, donde único que él podía haber estado era con la mujer esta que tiene ahora en un hotel. Eso lo declara ella en el video, en una entrevista que le hicieron ahí en Miami. A ella. No, 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 no. En Miami no, perdón, en España. En España, no en Miami. Yo te voy a mandar el video. No, no, no sabía. O sea, yo no me le encarno mucho a él. Te duele... Pero para que tú veas la lucha, la guerra, que todo esto es dinero, es lo que es lucro, lucro con el sufrimiento. Claro que sí, eso es billete, papá. Esto es buscar billete. Ya, pues oye, gracias por la oportunidad. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Aquí encontré el video. Aquí encontré el video de cuando yo estuve aquí con... Déjame ver aquí. Tú quieres saber porque te acordarás. Déjame ponerlo aquí un momentico para que veas cuando yo estuve aquí con Enrique Santos y eso. Cuando aquello era el programa número uno. Con el Baja Panti. Con el Baja Panti. Buenísimo. Espérate, que no lo puse como tengo que ser para que salgue el audio. No lo puse para que salgue el audio. No lo puse para que salgue el audio. Esa gente era tranquilo máximo. Mucha de esta gente ni lo conocen. O lo escuchan ahora, pero ya no es como antes. Enrique Santos era varoncito y en un momento en un programa salió de chavado ahí como pajarito y se separaron con John Ferrero y se formó tremenda jodienda y todo eso. Yo me he llegado a un capítulo. Muchos capítulos caerí de frente. ¿Cuándo llegaste? Bueno, yo llegué en el año pasado en tres autores. ¿Y cómo? Hace un añito que estoy aquí. Bien duro, bien difícil esto. ¿Y en un año lo has logrado? Muchísimas cosas. ¿Ya te están pinchando? Ajá, hasta hace rato. ¿Y qué estás haciendo? Esta es la que estaba bailando ahorita, ¿no? Sí, esa es ella, Giselle. Giselle, Giselle. Ella es lo que no quiso... Para hacer ese deporte. Para hacer ese deporte. Para hacer ese deporte. Ah, bueno. Esa es la que ha tenido. Ah, bueno. Ya te digo, estos... Esa es la que ha pasado. Esos programas ellos con ella fueron... Ella lo que se mareó. Se mareó, se enamoró. Se enamoró ya y se quitó de esto. Pero si no, ella estuviera ahora en un programa de radio, en la televisión. yo le decía oye Giselle yo lo único que era que le decía esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que decir y esto es lo que es y ella le daba un tic y ella sola lo desarrollaba y lo hacía buenísimo fuimos a parar al programa de radio número uno de la radio de aquel entonces en Miami fuimos a parar porque nosotros fuimos trending para haber llegado allí tenían que estar haciendo algo bueno porque ahí no llevaban porque era humor sin política, sin nada y todo empezó con un video de unos rolos el 31 de diciembre por la mañana, un 31 de diciembre creo que el 2007 para el 2008 fue a su casa ahí porque esa gente era mi familia y sigue siendo mi familia y yo fui allí a su casa y ella sale con unos rolos y ahí mismo empezamos a ver a gente con rolos aquí no es muy normal y ella sale con sus rolos y detectamos que tenía rolos de papel de papel cimitario el video anda por ahí el video anda por ahí rolo de papel de baño como se usa papel cimitario de eso y a tu poco el cliente eso fue se disparó ese video la loquera entonces y ese no fue el que más se disparó se dispararon otro se dispararon otro lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí aquí lo voy a poner para que ustedes lo vean qué tiempo es aquello tío qué tiempo era otro Miami eso no vuelve a ser jamás de cuba y no se sabe estaba en la moda esa de cuba a ver está jugado mira para acá saluda a la cámara saluda a la cámara con el rolo es 31 de diciembre por eso es que ya está así tú sabes no se tiran con la cámara se estoy poniendo con los rolos no acaba de aclimatarse que aquí los rolos no se usan no se usan saluda saluda a la cámara saluda a la cámara no y lo más odio es que está buena tiene tremendo cubano y eso está riquísima pero tiene puestos unos rolos por de vista unos rolos que ya no sirvió voy a crecer la hija la hija me la hija la hija la hija y robo de tu de la hija pate la hija y yo no quiero todo actual mio lo me lo mío su � el problema algunas la gente no se mueve pero tiene las cabezas feísimas las planchas acaban con los pelos la plancha acaba con los pelos y tu pelo por aquí no? hoy es 31 de diciembre ella te pone los rolos para que le quede el pelo enroscado y aquí me ves montada en bicicleta la prendí el mismo día y había acabado de llegar lo llevaba unos meses aquí lo llevaba unos meses aquí lo llevaba unos meses aquí un poquito tiempo esa niña vendía una mujer este video te estoy hablando del 2008 saca cuenta que cuánto tiempo cuánto ha llovido ya aquello son unos cuantos años ya una adolescente ya es grande una mujer grandísima lindísima tremenda muchacha yo lo he visto acá lo veo en las redes sociales porque ellos se mudaron para para Colorado está midiendo en Colorado una muchacha lindísima preciosa con sus ojos de lo más lindo flaquita altísima no 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 ese fue el primer video que yo le hice a ella y a partir de ahí hicimos un reality por lo menos como de 15 o 12 videos y a partir de ahí se hicieron se dispararon yo pensaba que tú eras nuevo en los no haciendo haciendo videos en Youtube probablemente desde los cubanos que llegamos yo estoy entre los 100 primeros haciendo videos yo he tenido suerte de dispararme como Dios manda oye mi hermanito hay una pila de gente que trabaja aquí dale dale saludo oye aquí tengo vengo vengo dice Cabo Malanga dice Cabo Malanga en mi gobierno en mi gobierno la madre que se detente alimentando su bebé con puré de malanga será condenada de por vida poner picadillo de soya Cabo Malanga sin Gabo ahora la gente le van a dar a Cabo Malanga hasta por los tobillos oye